Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia. Estudió maestría de fútbol con especialidad en la metodología periodización táctica. Desde 2012 acompaña a Pelegrino como segundo entrenador. Hoy, en el Podcast Vélez Fútbol, Xavier Tamarit Jimeno. Muy bien, arrancamos, comenzamos un nuevo episodio de los Podcasts de Vélez y hoy nos vamos a dar un gran gusto con mi compañero, con mi amigo, para entrevistar, para charlar. A mí me gusta que esto sea más una charla. Pero antes de saludar al protagonista, y vamos a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, lo saludo a Diego Guitián. ¿Cómo le va, Diego, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Bueno, el gusto y el placer de estar nuevamente aquí conectados en línea. Estaba repasando un poco la foja de servicios del hombre que hoy nos convoca. Y lo primero que se me venía a la mente es que cuando Vélez tuvo un ayudante de campo extranjero le fue muy bien. Y recuerdo al Bocha Santín, ¿sí? Ayudante de Gareca, uruguayo él. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de dialogar con uno de los ayudantes de trabajo, del cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino, con una experiencia importante, siendo joven pero con mucho recorrido dentro del fútbol español. Él lo ha conocido justamente en las tierras europeas, el flaco. Así que cuando usted lo disponga ponemos primera y conocemos un poco más a Chavierta Marit Jimeno. Muy bien, así fue la presentación y así lo saludamos, Chavi. Un gusto, bienvenido a Vélez y bienvenido a este episodio de podcast. ¿Cómo va? Hola, buenas, muchísimas gracias. Todo bien, por suerte. Es un gusto estar aquí con vosotros. Muy bien. La gente no lo ve porque esto es un podcast, va a salir el audio, pero ya está con el buzo de Vélez, con el escudo ahí, un poco en esta semana desde tu arribo a la Argentina, familiarizándote un poco con los colores, más allá de que conoces el paño y conoces el fútbol argentino, pero conociendo esta experiencia de empezar a trabajar en Vélez. Sí, la verdad que tenía muchas ganas por varias razones, ¿no? Una porque, bueno, llevábamos un tiempo parados desde que habíamos salido del Club Deportivo Leganés en España y bueno, y desde que más o menos se supo del fichaje de Mauricio y bueno, y justo en ese momento se bloquearon las fronteras y todo y claro, lo iba siguiendo desde allá. Al principio todo bien, hacíamos zoom todos, pero bueno, cuando empezaron los entrenamientos y yo no podía entrar ya estaba bastante ansioso, ¿no? Exacto. Pero bueno, por suerte se pudo dar, al club lo conocía bastante. Primero porque desde niño siempre fui muy aficionado al fútbol y conocía a casi todos los equipos de las ligas importantes, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando conocí a Mauricio siempre me habló mucho de Vélez y bueno, después se unieron al cuerpo técnico los otros compañeros, con Carlos Companucci también, que también tiene una gran historia en el club. Así que bueno, sin conocerlo por dentro estaba bastante ya familiarizado con lo que me iba a encontrar. Claro, y vamos por partes, digo, recién lo decías, situación particular, excepcional como la de una pandemia global hace que el primer contacto del arribo de un cuerpo técnico sea a distancia y a vos te toca mayor distancia todavía porque no podías salir de España, no podías llegar, llegaste, tuviste que hacer la cuarentena recién, hace muy poco tiempo que estás con el grupo y de a poco empezar a conocerlo. Sí, sí, la verdad que ha sido una situación para todos, ¿no? Para todos muy extraña, pero bueno, nos hemos adaptado como hemos podido. Yo por suerte iba recibiendo los entrenamientos, todos los entrenamientos y podía verlos y analizarlos y bueno, así ir conociendo también, una, lo que se iba haciendo, lo que se iba desarrollando en la práctica, porque obviamente en la teoría lo sabía lo que íbamos a hacer y después ir conociendo un poco mejor a los chicos, ¿no? Exacto, digo, y también pienso por este lado de decir, uno puede haberse formado, puede haber estudiado, podés tener en campo la mejor forma de acercarte y de llegarle a un grupo, pero esto es algo inédito, o sea, trabajar de esta forma no la conocías, no la estudiaste, no la leíste en ningún lado y tuviste que ir aprendiéndolo andando en el camino. Claro, sí, fue para todos los clubes del mundo, ¿no? Fue una situación, por suerte nosotros, bueno, en España se empezó todo un poco antes, entonces tuvimos la posibilidad de hablar con compañeros de trabajo que nos iban un poco explicando los problemas que iban teniendo en la vuelta, ¿no?, a los entrenamientos después de un tiempo parado. Si bien la situación era completamente distinta, porque en España se paró un mes y medio, dos meses, acá, claro, ha sido muchísimo más tiempo por las circunstancias y, bueno, y por suerte, por suerte creo que se retrasó también un poco el campeonato, digo, no por suerte a lo mejor para los clubes, digo más para los entrenadores, ¿no?, que hemos tenido un poquito más de tiempo, por lo menos para los que no jugábamos en la Copa Libertadores. Está claro. Xavi, llegaste a la Argentina en medio de una pandemia, a la hora de familiarizarte con el país, ¿cómo te vas llevando en este primer mes que tenés acá? Digo, fuiste conociendo, ya estuviste cerca de la cancha de Vélez, ¿por dónde estás viviendo? ¿Cómo te manejás con los traslados? Sí, la verdad que es un momento muy malo para mudarse de un país a otro, ¿no? La verdad, más de un país donde necesitas actualmente, bueno, una visa de trabajo, obviamente, bueno, está siendo muy difícil para moverme, para buscar lugar donde vivir, para abrirse una cuenta bancaria, si bien es verdad que el club me está ayudando muchísimo, es una situación muy, muy compleja, por suerte viví tres años en Argentina, tengo muchos amigos y, bueno, ellos sobre todo me están ayudando también mucho, estoy viviendo en la casa de un amigo, muy cerca del estadio, la verdad que abro las ventanas, o sea, la persiana y veo el estadio, o sea, que me estoy familiarizando ya mucho con el estadio y, nada, espero pronto estar ubicado en mi sitio todo, la verdad que fue, no fue nada fácil, la verdad, realmente lo digo, no fue nada fácil tomar la decisión en plena pandemia de dejar a mi familia, dejar todo y irse para otro país que sabes que está en plena cuarentena, que está en un momento también difícil, ¿no? Como todos los países, pero bueno, es lo que nos apasiona y sé que es un momento muy importante también para Mauricio, para Carlos, también para mí, de estar en un club tan importante en sus vidas, así que con mucha más ilusión que problemas, ¿no? Y si viajamos en el tiempo, claro, vos estuviste anteriormente con Mauricio en Estudiantes y en Independiente, conocés ya el país, decías antes, pero si viajamos más atrás en la línea de tiempo, ¿cuál fue el primer contacto, te acordás, en qué año que conociste a Mauricio Pellegrino? Soy malísimo para recordar los años y para hacer números así rápido, pero bueno, yo tenía 23, 24 años, acababa de cumplir, era mi primer año después de haber terminado la carrera universitaria y mi primer año, no mi primer año trabajando en fútbol, porque ya el año anterior, en mi último año de carrera, había estado trabajando en un equipo, digamos, amateur, pero era mi primer año trabajando en el Valencia y como ya licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, en especialidad en fútbol, y bueno, y ahí conozco a Mauricio en la escuela, en la Academia del Valencia Club de Fútbol, yo estaba siendo entrenador de los chicos de sub-10, me habían ascendido a los sub-12 a mitad de temporada y habíamos iniciado un programa que se llamaba Tecnificación, que era con los chicos que vivían en la Academia, eran unos entrenamientos por posiciones, con los medios por un lado, los defensas por otro, y bueno, Mauricio era el encargado de entrenar con los defensores de ese grupo y yo era el encargado de entrenar con los atacantes, con los delanteros, digamos, y extremos. Y bueno, y ahí empezó una relación. Fue ahí cuando nos conocimos, al año siguiente, a mí me nombran coordinador de la escuela del Valencia y Mauricio pasa a ser el entrenador sub-15 y bueno, y él en un momento me pide si puedo ser ayudante de él en el sub-15, me autoriza el director de la Academia y ahí paso a ser coordinador y ayudante del sub-15, ¿no? Y ahí empieza un poco nuestra aventura. Si bien nos separamos porque él está un año y se va con Rafa Benítez como ayudante al Liverpool-Inter de Milán y yo en ese periodo estoy en Grecia, también con un entrenador español en primera división de Grecia, que fue mi primera experiencia a nivel profesional. Ya después Mauricio me llama, me dice que se separa de Rafa y que cuenta conmigo para ser ayudante y bueno, nuestra... El primer llamado es el Valencia Club de Fútbol, ¿no? Y ahí arranca todo lo que es en el fútbol profesional juntos, también con Carlos, que también se incorpora ya en esa primera experiencia de Mauricio como entrenador. Claro, y más allá de las virtudes que te acercaron a él como persona, como compañero de trabajo, hay algún punto en lo profesional que seguramente están muy unidos. La idea de ver el fútbol, me imagino, tiene mucho que ver a la hora de compartir conceptos. Si vos trabajas de una forma, quizás Mauricio no trabaja ahora mismo, no podrían estar juntos. ¿Qué es lo que ven en común vos y Mauricio, y en este caso todo el cuerpo técnico, para desandar esta relación profesional juntos desde hace un tiempo? ¿Qué valores comparten a la hora de ver el fútbol? Sí, mirá, posiblemente lo que es a nivel idea de juego, sí puede haber un poco a lo mejor más diferencia, ¿no? Porque al final inicial, una diferencia más inicial, pero que se va influyendo una a otra, ¿no? Porque por ahí culturalmente somos de generaciones distintas, somos de culturas distintas, y bueno, creo que es una de las cosas importantes, ¿no? La influencia de por ahí esas maneras de pensar un poco distintas, pero abiertas a adquirir aspectos de otras ideas, ¿no? Porque hay gente que tiene su idea y no tiene ningún tipo de intención de abrirse a otras, ¿no? Y también desde el punto de vista metodológico, bueno, yo había tenido un pasaje por la Universidad de Oporto, había conocido una manera de entrenar un poco distinta, y creo que en cierta medida eso es lo primero, aparte del lado personal, ¿no? Que al final la conexión que hay entre personas es lo que creo que termina marcando todo, pero sí que hay un lado de la parte más, de la parte metodológica, digamos, ¿no? La forma de entrenar, que sí que por ahí es lo que a lo mejor llama un poco la atención a Mauricio. De mí, creo que un poco va, pero creo que tiene que ver con una conexión más personal, ¿no? Y hablando de eso puntualmente, Xavi, de lo metodológico, da la sensación de que hoy en Sudamérica, y sobre todo en el fútbol argentino, y uno siguiendo tantos años las preparaciones de Vélez, ha cambiado mucho la metodología, se ha abandonado tal vez, digamos, esas pasadas interminables en un entrenamiento sin pelota, a tal vez a correr lo mismo, o hacer el mismo trayecto, o el mismo desgaste, pero con el elemento, con coordinación, con circuitos intermitentes, digo, esa metodología, esa forma de trabajo hace que hoy en el fútbol no esté nada librado al azar, que todo esté métricamente calculado. Bueno, el fútbol como cualquier, como en cualquier otra área, cualquier otro ámbito va evolucionando, ¿no? Va cambiando también. Todo en la vida es, yo digo que es medio circular por momentos, ¿no? Y pasamos por un momento, después volvemos a otros momentos por ahí. Bueno, no sé si está tan controlado todo como a veces parece, ¿no? El fútbol es algo también que tiene mucha escaneidad. No hay fórmulas tampoco. Es un juego, es un juego, y como todo juego tiene azar. Tiene incertidumbre y es abierto. Obviamente las tecnologías, cada vez te van permitiendo conocer un poco más, y en cierta medida controlar, pero entre comillas también lo quiero poner, un poco más. A veces creemos que controlamos más de lo que controlamos, ¿no? O digamos, achicar un poco el margen de error, por decirlo de alguna forma. Sí, 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 obviamente, obviamente. Pero bueno, lo mismo sucede con la física cuántica, con la astronomía. Cada vez parece que sabemos más, pero siempre estamos un poco lejos de saber muchas cosas, ¿no? Hoy, por suerte, como tú dices, tenemos tecnología que nos ayuda a conocer mejor, pero siempre el fútbol va a tener esa parte de espontaneidad de cada jugador, de cada situación, y que por eso nos apasiona tanto también al mismo tiempo, ¿no? Exacto. ¿Qué te encontraste a nivel infraestructura para poder, en Vélez, en la Villa Olímpica, para poder implementar justamente una buena metodología de trabajo, tal vez a lo que corre hoy en el tiempo que gobierna? Bueno, lo más importante es tener jugadores dispuestos a querer... O sea, jugadores profesionales, digamos, jugadores con pasión por lo que hacen y abiertos a lo que puede ser algo nuevo, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos hemos encontrado con un grupo de jugadores que se desviven por lo que hacen, que tienen mucha concentración en todo momento, y bueno, eso es lo primero e indispensable para que nuestro trabajo pueda ser lo mejor posible. Después, el club cuenta con todo lo que es necesario. Obviamente, si te vas a Estados Unidos, si te vas, tienen tecnología, pero que realmente lo más importante que es la materia prima es la pasión y es... No hay países como Argentina, como Uruguay, como que tengan todo eso, ¿no? Y por eso siempre están en el punto de mira de cualquier país. Exacto, exacto. Y puntualmente, uno sabe, y por lo que ha leído sobre vos, escribiste libros, se nota que sos un apasionado por el fútbol. ¿Cómo te definís puntualmente vos dentro del mundo del fútbol? Y me defino como un tipo que desde niño ha tenido mucha pasión por el fútbol, porque mi papá era periodista deportivo, pasaba mucho tiempo fuera de casa porque hacía tanto el Tour, el Tour de Francia, el Giro de Italia, el Mundial, la Eurocopa, todos los partidos de Liga, de algunos equipos, partidos internacionales. Entonces, estaba poco en casa y una de las formas de estar con su familia era llevarnos con él siempre que podía a las cabinas de los equipos, de los campos de fútbol. Pero, entonces, desde chico el deporte ha sido algo que he vivido muy de cerca, el fútbol sobre todo, y bueno, nada, he jugado toda mi vida. No he llegado a ser futbolista profesional, pero he jugado siempre a nivel federado desde los ocho años hasta los 22 años que me fui a Portugal a hacer el cuarto curso de carrera y por un tema de incompatibilidad de horarios tuve que dejarlo temporalmente a priori, pero después cuando volví me ofrecieron ya empezar a trabajar dentro de un cuerpo técnico y ya no pude jugar más a nivel federado. Siempre lo hice ya con mis amigos de manera recreativa. Yo soy un aprendiz, hoy ya no soy tan joven como cuando empecé, pero aprendo día a día con todos los compañeros que tengo a mi alrededor. Muchas veces, por ahí porque he escrito un par de libros, pero que realmente son libros del conocimiento de quien fue mi profesor. Se me ha puesto como, se me ha llamado como el cerebro, pero para nada, para nada. Primero el cerebro es el que toma las decisiones y yo no soy el que toma las decisiones. Yo solo ayudo a ver otras cosas que solo tengo yo, porque cada uno ve las cosas de una manera, ¿no? Y yo aporto mis cosas, igual que Carlos aporta las suyas, que ahora Mariano Fanesi aporta las suyas, Martín Polo las suyas, Campañolo otras, bueno, todos los que estamos alrededor, los médicos, los kinesiólogos. Soy uno más que, bueno, voy aprendiendo y que soy feliz haciendo lo que hago y con la gente que lo hago. Nada más. Pasaste gran parte de tu vida en Valencia, dijiste también en Portugal. Tengo entendido que la ciudad deportiva de Valencia, donde entrenan los equipos, es muy bonita. Tenés una referencia de lo que es la arquitectura europea a la hora de campos de juego. Y de pronto conociste la Villa Olímpica, más allá de lo que te pudieron haber contado. ¿Con qué te encontraste justamente en el predio que tiene Vélez en Parque del Elbar? ¿Te sorprendió? ¿Qué tenías visto y qué descubriste en estos días? Sí, bueno, he tenido la suerte de estar en varios países, en distintos clubes de los distintos países. He estado en la Liga Griega, he estado en la Premier League, hemos estado en la Liga, hemos estado acá en Argentina. Y, bueno, la verdad que me habían hablado como que Vélez era un club que tenía, no solo Mauricio y Carlos, o los amigos que podamos tener que sean pertenecientes a Vélez, o aficionados de Vélez, sino mucha gente argentina que yo conocí de mi paso por estudiante de La Plata, por Independiente, cuando se enteraron de la noticia me dijeron, Xavi, la verdad va a ser un club que está muy, muy, muy bien valorado por sus inferiores, por lo que es la infraestructura, por lo que es la gestión. Uno de los clubes con la bandera de ser de los mejores en cuanto a organización y estructura de la Argentina. Así que lo que he tenido que hacer no ha sido más que comprobar lo que me iban diciendo. Me he encontrado con una muy buena infraestructura. La vía olímpica es espectacular, todo el terreno, todos los campos que hay. También he podido observar todo lo que es el club, acá al lado pegado al estadio. Es impresionante porque en Europa, por lo menos en España, bueno, en Inglaterra, en Grecia, donde estamos, no tenemos esta concepción, es algo completamente distinta. Un club de fútbol es un club de fútbol. Solamente, claro. Sí, acá es fantástico todo lo que tiene el club. Y bueno, después me han hablado mucho de las inferiores. Tengo ganas de que empiece a funcionar todo el club para poder acercarme, ver todo lo que es tanto las inferiores, el fútbol femenino, los otros deportes que tiene. La verdad que porque me hablan todo el tiempo, me hablan todo el tiempo. Y me asomo y veo el club y bueno, tengo muchas ganas de ver todo funcionar, ¿no? Claro, claro, claro. Y sin dudas es así la vida social de Vélez. Es los fines de semana, es un polideportivo lleno, que es lo que vos tenés ahí enfrente. Y es un club que se alimenta constantemente de sus inferiores, en el deporte que sea. Pero en el fútbol principalmente es como, esto es un dato histórico, Vélez es el único o fue el primer equipo campeón del mundo en el 94 contra el Milan con siete jugadores surgidos de su cantera. Después el Barcelona repitió de la mano de Guardiola algo parecido. Pero desde el arranque siete jugadores campeones del mundo no se vio nunca. Entonces Vélez tiene bien consagrada esa historia de formarse con lo fato en casa, con lo hecho en casa. Me imagino para vos que sos un especialista trabajando con juveniles, es una relación particular, es un lindo gancho que tenés para llegar a la Argentina y trabajar en un club como Vélez justamente que trata a tantos juveniles. Sí, la verdad a mí me entusiasma la formación. He trabajado en el Valencia Club de Fútbol como entrenador, como coordinador, pero además en un momento me contrataron también en el Valencia a mi vuelta de Grecia para trabajar en proyectos internacionales, para desarrollar escuelas de fútbol en otros países. Y para mí la verdad que es apasionante. Además creo mucho en la materia prima de un club, en la pasión que siente un jugador que sale de un club. No hay nada que pueda sustituir eso, obviamente hay periodos en los que vas a poder tener camadas de chicos, no sé cómo son, generaciones con mayor talento, con menor, pero el esfuerzo o el sacrificio que va a hacer un chico criado en un club. Y lo podemos ver en el actual técnico que acompaño yo, Mauricio, no es por hacerle publicidad, pero en el sentimiento que pueda llegar a tener él y Carlos por el club, que no es comparable con el que pueda tener yo. Si bien desde el primer día que me dijeron vamos a firmar con Vélez, soy 100% Vélez, no es comparable, ¿no? Por la vivencia que ellos tienen y lo que van a sentir siempre por el club. Tú, posiblemente cuando yo salga del club puedas sentir algo similar a lo que, no igual, obviamente, pero algo también según la experiencia que tengamos en el club, ¿no? Obviamente, si te va muy mal, pues va a ser una vivencia triste y que a lo mejor no tienes tantas ganas de recordar. De recordar. Ojalá que sea muy buena. Ojalá que sea muy buena y que sea un gran recuerdo. Ojalá, yo, por ejemplo, tuvimos un paso muy lindo por Estudiantes de La Plata y para mí Estudiantes es un club que ha quedado para siempre marcado para mí, ¿no? Tengo amigos, me trataron como familia y estoy seguro que Vélez va a ser igual porque tengo muchos amigos ya antes de llegar, pertenecientes al club, socios del club y bueno, seguro que nos va a ir muy bien. Muy bien. Y hablabas hace un ratito cuando decías, y recién lo decías también, de lo que significa tanto para Carlos como para Mauricio el hecho de estar en Vélez, ¿lo notás eso en el día a día? Que capaz, digo, hay más allá de la pasión, que eso no se negocia por la profesión, sentís que también hay un plus puesto en esta historia sabiendo que es tan importante, todo más allá que la competencia pareciera hoy lejana, pero digo, ¿se siente eso? ¿Lo notás en tus compañeros el hecho de esa pasión? Bueno, uno no puede hablar por los otros, ¿no? Obviamente tú me estás preguntando si yo lo noto, si yo obviamente siento que ellos se manejan como en casa, a comparación de mí, ¿no? Ellos conocen el club, conocen a toda la gente, entonces imagino, yo imagino, esto es lo que uno intuye, ¿no? Que deben tener, si ya bien en el fútbol siempre tienes una presión grande, personal, ¿no? Ya no hablo de la presión de afuera, sino la que uno siente por él mismo, imagino lo que debe ser internamente para gente que ama el club, para gente que llega a ser ídolo en un club, la presión, la responsabilidad es todavía superior, no digo que no tenga la responsabilidad en otros clubes, ¿no? Pero yo recuerdo cuando nosotros tuvimos la experiencia en el Valencia, que yo tengo amigos, familiares, que son socios de toda la vida del Valencia, el sufrimiento es incluso a veces mayor por lo que mis familiares y amigos están sintiendo también, porque, bueno, la experiencia no fue todo lo buena que nos hubiera gustado, ¿no? Y sufrí mucho más de lo que sufrió, y imagino lo que debe ser para ellos, ¿no? De ilusión, de todo, ¿no? De poder hacer historia otra vez en el club que ya hicieron historia. Yo obviamente no puedo hablar, sería hipócrita, ¿no? Decir, sería... No, por eso te he preguntado por tu percepción de verlos y de conocerlos en otros clubes. Claro, sí, sí. A mí... Sí, supongo que para ellos la responsabilidad es para todo la misma, porque en el momento en que firmas, depende tu trabajo de lo que hagas, ¿no? Los resultados. Pero sí, siempre hay algo que te engancha mucho más cuando estás en un club que ha sido para ti, tu casa de toda la vida. Xavi, para apuntalar el cierre ya de esta linda charla, ¿lo conociste a Fernando Gau en Valencia cuando Fer estuvo jugando allá? ¿Qué te parecía? Bueno, lo conociste por la selección argentina y su gran nivel internacional. Hoy te reencontrás con él. ¿Qué jugador te encontraste acá en Argentina con tanta resiliencia que tuvo para salir adelante de las lesiones y demás? Sí, la verdad que con Fernando coincidimos en el Valencia. Obviamente lo conocía mucho antes, ¿no? Porque fue uno de los fichajes que marcó él y Guaín cuando fueron al Real Madrid. Eran muy jóvenes, se pagó una buena cantidad y la verdad que fueron jugadores relevantes en Europa, ¿no? Pasaron por equipos importantes, tuvieron una relevancia también en la selección argentina. Y la verdad que Fernando está entrenando con el grupo, casi todos los trabajos se está haciendo ya con el grupo. Y bueno, no voy a descubrir a Fernando, es un tipo distinto, ¿no? Por eso tiene la historia que tiene. Y no solo distinto en el talento futbolístico, sino distinto en la personalidad. Porque pasar por lo que él ha pasado y continuar jugando, queriendo formar parte del proceso, es algo increíble. Por lo tanto, es un tipo de jugadora que, como aficionado al fútbol, no puedes hacer otra cosa que admirar, ¿no? Después, obviamente, como parte del plantel, es un jugador relevante para Vélez. Es, sin duda, uno de los líderes que vamos a tener. Y bueno, contento de siempre reencontrarme con exjugadores que, o sea, con jugadores que ya tuve en otros equipos, como es el caso también de Lucero. Del Gato, claro. Que lo tuvimos en Independiente. A mí me encanta volverme a encontrar con jugadores que tuve y con los que siempre hicimos una gran relación, ¿no? Bueno, Xavi, la verdad que pasaríamos horas hablando y charlando. Seguramente no va a ser el último contacto. Ojalá que tengamos algún otro episodio y ya más empapado y con competencia en el mundo Vélez. Darte la bienvenida y desearte lo mejor. Y que cuando en algún momento, en algún tiempo futuro, se te hable de Vélez, se te llenen un poquito los ojos de lindos recuerdos de haberlo vivido en el club. Bueno, muchísimas gracias. Estoy seguro que sí, estoy seguro que eso va a suceder. Espero que cuando se reinicie el fútbol podamos devolver alegría a la gente, podemos devolver un poco de la ilusión que yo vi cuando se firmó a Mauricio que tenía la gente. Y bueno, que el día de mañana, cuando recordemos esto, siempre sea con una sonrisa, ¿no? Ojalá y seguramente así va a ser. Abrazo grande, Xavi, y nuevamente bienvenido a Vélez. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Xavier Tamarit Jimeno. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Visita nuestras plataformas de YouTube y Spotify y ponete al día con los podcasts.